Bueno chicos, íbamos pasando por aquí y nos tocó ver este choquecito Andale Que casualidad, ahorita les voy a mostrar también aquí que pasó Checate los daños En el costado Se quedaron ya los vehículos Este carrito se iba a meter a este cajón de estacionamiento Pero iba a dar vuelta desde el tercer carril A cosa que este, del carril del medio, ya no se pudo frenar Y le pegó en el costado Pero la chica que venía de peatón Salió proyectada también del mismo golpe A ver, les voy a poner aquí la imagen de este deslinde de responsabilidad Vamos a ver si todos estamos de acuerdo O nadie está de acuerdo con la responsabilidad Se los comento porque en este siniestro hubo mucha bronca con las personas Porque no aceptaban responsabilidad Yo ya saqué quién es el responsable Pero a ver, ahorita les voy a poner la imagen A ver, chequenla Aquí está Vehículo A Vehículo B Vehículo A va circulando Pegada al camellón Y se va a meter a una cochera de estacionamiento Hacia la derecha El vehículo B va circulando por el carril central ¿Quién es el responsable? A ver, chequenla, chequenla De una vez suscríbete, 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 suscríbete ahí al canal Ya vieron, ¿no? Es muy común este tipo de accidentes ¿Por qué se lo estoy poniendo de esta manera? Para que tengan mucha precaución ¿Por qué? Porque es tan común este tipo de choque Que muchas personas desconocemos Ayer les hice un video Donde un cambio de carril El avisar con una intermitente Con una, perdón Con una direccional Este Pensamos que es magia Y que con eso todo mundo se tiene que quitar Y nosotros vamos a poder hacer la maniobra Ahora, estamos de acuerdo Que, pues sí Una direccional avisa Pero no significa que Obligadamente todo mundo se tenga que quitar En este siniestro responsable El carrito A Como ya vieron Se está aventando Decimos aquí Desde la tercera cuerda Ya ni el hijo del santo se la avienta así ¿Qué pasa aquí con las pólizas de seguro? Bueno, pues bien fácil El carrito A le paga al carrito B Sus gastos Sus daños Y sus lesiones ¿Qué va a pasar? Porque Hubo una broncotota aquí Porque moralmente Todos decimos Es que viene bien rápido El carrito B Y yo no vi a nadie Por eso me la aventé desde allá Es que desde ahí Estamos haciendo una maniobra Incorrecta Para podernos meter al cajón Aquí lo que hubiera pasado Es que si te vas a meter Ese cajón de estacionamiento Pues pégate a la banqueta No al camellón Pégate a la banqueta Porque tú vas a dar una vuelta Oye, pero es que mi carro está muy largo Entonces Ahí sí te voy a recomendar Que realmente Te detengas Voltees para atrás Espejea No viene nadie Ahora sí Avientatela Si se acuerdan Que yo ya les había dicho Que no se podía obligarla A aceptar una responsabilidad A quien no quería aceptarla Aquí fue una situación de esta El ajustador llega y te dice Sabes que ya somos responsables Por un corte de circulación Por una vuelta prohibida Por lo que tú quieras Si tú dices No acepto Andale pues Vienen las consecuencias ¿Cuáles consecuencias? Como los carros detenidos Como Ya te había hecho un videito También de esto Como más dinero invertido Más dinero gastado Y tú sin tu carro Entonces a final de cuentas El carro A Le paga El seguro le paga Al carro B Sin costo Para el carro A ¿Por qué? Porque su póliza Cubre los daños A terceros Y ese es un daño A tercero Lo que le ocasionaron Al otro carro ¿Qué va a pasar con el carrito A? Le van a reparar Bueno en este caso Va a estar muy cabrón Que se la pueden reparar Pero Le van a dar un orden De reparación Solamente para pagar Su deducible Es lo único Que tiene que pagar Su deducible Para que le puedan Reparar su carrito Entonces No hay tanta bronca No hay tanta manera Para qué alegar Para qué hacerla Tanto de jamón Cuando sabemos Y podemos Solucionar las cosas Pero con una asesoría buena Yo te estoy haciendo Estos videos Para que tú sepas Este tipo de deslindes Poco a poco Nos vamos a meter Un poquito ya más ahora A los deslindes ¿Por qué? Porque no muchas personas Saben que la reversa Siempre es responsable Y siempre hay un bronconón Cuando chocamos de reversa Es que el otro Venía más rápido Y es que el otro No me dio el paso Pues sí Pero tú vienes en reversa Vamos a estar haciendo Fíjense bien Muchos videos Que ya les voy a estar Empezando a explicar Con el carro A Y con el carro B Vamos a empezar A revisar los deslindes De los choques Que son muy comunes aquí Suscríbanse al canal Daniel Ibarra Si les gustó este video Déjamelo en comentarios Ustedes hacen unas preguntas Que están Bien buenas Yo les recomiendo Que vayan a leerlas Porque realmente Las dudas de ustedes Son las dudas Que tiene muchísima gente Yo les puedo dar información Pero sus dudas Son excelentes La neta Los felicito Se deschongan Con esas preguntas Y todas las contesto Suscríbanse al canal Daniel Ibarra Gente seguro Si necesitan póliza Ya saben Es conmigo Sale bye Bye